Sí, nosotros estamos abiertos hasta el 30 de diciembre y la universidad en todas las sedes y en rectorado cierra del 2 de enero al 20 de enero inclusive. Reabrimos el 23 de enero, hay guardias mínimas, pero en principio está todo cerrado y las inscripciones continúan abiertas hasta el 3 de febrero. Así que, bueno, para aquellos que todavía no han decidido qué estudios cursar, pueden dirigirse también a la página de la universidad que es www.unrn.edu.ar y allí tienen toda la oferta académica. Acá en Bolsón tenemos la licenciatura en agroecología, la licenciatura en diseño artístico audiovisual y la tecnicatura en producción vegetal orgánica. Así que, bueno, estamos muy contentos, esperemos que se concreten algunas ampliaciones edilicias. Mejoramientos que necesitan. Algunos mejoramientos y ahí les contaremos un poquito más. Hay cuestiones edilicias proyectadas para el 2017, así que esperamos poder concretarlas. Ya los presupuestos están aprobados, faltan los trámites administrativos. Bien. Con respecto a las inscripciones de aquellos jóvenes o adultos que deseen inscribirse a otra sede de la provincia de Rionero, ¿lo pueden hacer también por la vía web? Exacto. Sí, todo inicia con la inscripción online. Van a la página, hay inscripción 2017, se preinscriben online y las inscripciones terminan, se concretan con la presentación de la documentación respaldatoria. Eso es la ficha de inscripción impresa y firmada, tres fotos tipo carné, la fotocopia del DNI, dos fotocopias del título secundario legalizado. Si lo traen acá presencialmente, traen el original y dos fotocopias y nosotros validamos que es copia fiel. Y una ficha médica que también puede descargar el formulario desde la página. Si se quieren inscribir en una carrera de cualquier otra sede, pueden traer toda esa documentación acá y nosotros lo derivamos. Bien, buenísimo. Con respecto a mesas de exámenes, ¿tienen mesas de exámenes en febrero? Sí, en febrero, el turno de febrero tiene dos llamados, en la primer y tercera semana. Y esa también información está toda en la web. Está todo en la web, obviamente todavía no está cargado el turno de exámenes en el sistema para que los alumnos, por medio de la autogestión, puedan inscribirse a las mesas de exámenes que necesiten o que quieran, pero en su momento sí lo van a estar.